2, 1, acción. ¿Por qué crees que deberíamos encogerte? Porque voy a ser la mejor para su campaña de strike y creo que puedo hacer lo mejor para ustedes y llevarlo con su vida. Si llega a estar retrabado, ¿cómo te excusarías? Digo, hay gente, pero lo que pasa es que no entran con nada y no podía salir. ¿Qué pasa si es tu suegro el que te entrevista? Digo, lo que pasa es que es un hijo, eres muy bueno conmigo, pero es que de la noche que me vea mucho, no me he madurado. ¿Por qué traes esa ropa puesta para la entrevista? Pues que es la primera que encontré, yo no lo confié. ¿Por qué llegaste tarde? Llegué tarde porque es que una gente allá, entonces yo me caí y no se me lo perdió. ¿Tienes algún talento? Pues sí, bailo, receto. ¿Cómo estás algún talento? Sí, música. Sí, baila, receto, lo que quieras. Muy buenas tardes, les hablamos aquí los ponentes principales, estamos de la Universidad Metropolitana, con Israel. En estos momentos, con una entrevista a estudiantes para campañas sobre trabajo. Muy buenas tardes. Gracias, Julieta.